La situación particularmente de este tema es que la sequía ha traído aparejado con rendimientos muy dispares, en la zona nuestra hay rendimientos buenos y hay rendimientos muy magros, entonces eso ha hecho que lamentablemente una producción de grano ínfima, digamos mucho menor a los años anteriores y si lo tomamos a nivel nacional los datos son que el año pasado en la soja a nivel nacional el promedio era de 3.100 kilos y este año ha sido de 2.100 entonces ahí ya te está marcando la escasez de grano que ha habido a nivel nacional que existe y a nivel local nos toca aún más, digamos. Javier, ¿se es consciente, digamos como productores, sociedad rural también de los altos costos que tienen los choferes o los transportistas? Sí, 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 nosotros somos conscientes, por eso como decía Sergio, en un momento a nosotros nos parece lógico y por eso hemos acompañado en esta reunión tanto al centro de camioneros como a la cámara de transportistas, bueno, lo que pasa es que hay que ponerse de acuerdo entre tres patas y además las tres patas estamos productores, transportistas y dadores de carga, que además estamos atravesados digamos las tres patas por lo que es el mercado de la oferta y la demanda lamentablemente en Maquena creo que se da una situación muy particular en la cual además como veníamos diciendo la escasez de grano que hay y hay una cantidad grande de camiones, entonces esto hace que, bueno, exista mayor oferta hoy de camiones para la cantidad de granos que hay que transportar. ¿Se planteó la posibilidad o la necesidad de que, bueno, se use la mayor cantidad de camiones locales? Sí, sí, eso está fuera, digamos, de discusión, en primer momento nosotros de la sociedad rural hemos planteado y acompañamos que, sobre todo en esta situación es claro, digamos, que se tiene que hacer uso de los camiones locales y no por ahí camiones foráneos que vienen de otros lugares. ¿Se abre una puerta más desde esta comisión también, como se ha hecho en otras oportunidades para tratar de estos temas que concierne al trabajo en sí? Sí, nosotros como, bueno, somos una comisión nueva, tratamos de hacer el vínculo entre los sectores y viabilizar el diálogo. Creo que anoche, como decía Sergio, faltaron muy poquitos de abrecarga, dos o tres, nada más, pero todos los demás estaban y la cámara estaba, tanto la cámara como el centro estaba y había también transportistas que no estaban nucleados en ellos, y la sociedad rural. Creo que se dio un diálogo más duro, con mucho respeto, más allá de que, como decía Sergio, el resultado no fue que se pusieron de acuerdo, pero bueno, por lo menos se comenzó un diálogo y hoy está cada uno evaluando la situación en sus respectivos lugares. Gracias. 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 Gracias.